¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TVPrito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque arrancan las rebajas de otoño en Steam Super ofertas que la verdad estarán disponibles hasta el día 1 de diciembre Y no os podéis perder Atentos porque hay sagas y juegos rebajados de, por ejemplo, la franquicia Tom Crenzy O la saga Fallout o el propio Ark que ya sabéis que lo podéis conseguir en el concurso que estamos ahora mismo activo, ¿no? Hasta el viernes La verdad es que juegos como Rise of Rome o el simulador de conducción Assetto Corsa también reciben sus propios descuentos The Witcher 3 se encuentra ahora mismo a 29,99€ Otros juegos como, por ejemplo, The Crew, el MMO de Ubisoft, se encuentra a 14,99€ Un 50% en Steam Skyrim a un precio de risa a 3,74€ Y un montón de ofertas que podéis encontrar Hay más de 8.000 títulos con descuento Y yo creo que, bueno, más de alguna oferta habrá que os satisfaga Y os maten el cusanillo de tener que costar, seguramente Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao